Vamos a ver lo que trae más Sandra aquí, que no sé yo. Hola. Hola. ¿Qué haces? La comida. Sesión de cocina. Día... ¿Hoy qué es? Jueves. Cinco. Jueves cinco de noviembre. Menú del día. Espaguetis a la carbonara. Hechos por Sandra. ¿Qué hacemos ahí? Aquí el bacon con un poquito de aceite y un poquito de sal. Lo sofrimos bien. Y aquí los tallarines, que son tallarines, con agua, aceite y sal. Mmm. Muy bien. ¿Y qué más? Tenemos la cebolla preparada. Cebolla bien cortaica, no sé quién la habrá cortado. Samara, qué guapa eres, qué tipo tienes. ¡Qué buena estás, qué buena estás! El vicio. El vicio, esto es muy malo, señores. Yo aquí que no hago nada, estoy poniendo la mesa a ratos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Unas palabras? ¿Qué quiere que te diga? ¿Gas? No sé, que voy a retirar ahora el bacon. Y voy a echar la cebolla. Y vemos cómo retira el bacon. Muy bien, muy bien. ¡Qué rico! ¿Y yo para qué he apagado el fuego? Es la primera. Mira. Y ahora, en su parte, ¿sabes? ¿Y qué me fabrica ella? ¿Y lo hacemos con la misma mesa de su bacon? Porque no somos asquerosas. ¿Y no lo haces aceite? ¿Qué le haces? Cebollica buena. Sandra, ¿y si nos cantas? ¿Qué quieres que te cante? ¿Y qué? No me vas a hacer de tanta la cara que no me gustan los granos que me llevo. No, los granos que me llevas. No me la apunte, Tamara. No pensas cabrón. ¿Canta por bulerías? ¿Por bulerías? Es que solo las mejores acciones son las antiguas. ¿Pues canta en la antigua? ¡Cocilero, cocilero! ¿Vamos a cantar en el cementerio o qué? ¡Cállate! ¡Anda, Sandra! ¡Cementerio! ¡Claro! ¡Que no hay que caer! ¿Qué quieres que te canta? ¡Tira la parte! ¡Tira el tipo de la Sandra con la capa de Superman en el culo! ¡Canta, canta reggaetón! ¿Qué reggaetón? Yo no ves que es reggaetón. ¡Paya! ¿No ves que yo soy esta gitana? ¡Oh! ¡La palla, peseta! ¿Qué quieres que te canta? ¡Dímelo! ¡Paya, peseta! ¡La de... ¡La de... ¡La de... ¡En inglés no, por favor! ¡La de... ¡Las de Spidey! ¿Cuál? ¡Spidey de él! ¡Ándala! ¿Quién no me sé de eso? ¿Por qué tú sabes? ¿Por qué hablas mexicano? ¡Me despide! ¡Yo quiero agua, vaya! ¡Me pita los ojos! ¡Jáme a mí esa! ¡Ay, como el agua! ¡Venga! ¡Esa ya! ¡Ay, como el agua! ¡No me la sé! ¡Voy! Rosa María Rosa María Si tú me quisieras Te felic sería Rosa María Rosa María ¿Qué quieres, Tamara? ¡Que te cante! ¡No me grabes tanto! Bueno, pues explícanos ¿Qué queda? ¿Queda que se fría... ¡Tamara! ¿Esto? ¿La cebolla? Que estén esos Que ahora mismo está, ¿no? ¿Eh? Eso ahora mismo está Esto le falta 5 o 10 minutitos Y después... Y luego la lata La lata De 0,65, ¿eh? De la mamá para... Muy bien Bueno, respírate ¡La crisis, la crisis! ¡Respírate! ¡Venga, gente! Que cuando me vayas No caiga una lágrima por mí ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó!